Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té. Si el cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café en el campo, que en la luna te cerra el trigo y morir. Baja con la colina y arroz de miel, vestido al alado con tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas, vista mi cosecha, un pit y salen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas en Mil támicos de chapití y sole Sembla una llenura de batata y fresas Ojalá que llueve café Pa' que en el conú No se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que los montones oigan el pan Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en la Roma oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva el hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Aplausos para el equipo Cepeda Maestro Cepeda Samu, qué batalla Qué lindo Que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo A cultivar, y que ojalá esto no sean discursos Ni palabras huecas Ni tonterías que se dicen Qué lágrimas de emoción maestro Cepeda Están emocionados Yo estoy muy feliz, me parece muy linda la canción Bellísima todo lo que significa Qué lindo que la traigan ustedes Que vienen de regiones diferentes del país En donde hacemos homenaje a la gente Que cultiva la tierra Y bueno, yo me siento muy orgulloso Creo que el maestro Juan Luis Guerra Estaría muy feliz de oír esta versión muy interesante lo que logramos hacer con los cambios de compás y ninguno se me perdió porque no estaba fácil pasar de lo que estaba haciendo la carranga pasar al merengue, ida y vuelta y todos estábamos siempre ahí firmes me siento muy orgulloso de ustedes por eso Tamara, te pasó una cosa que nos pasa mucho a los cantantes a veces se nos va una babita por el camino viejo y eso te distrajo un segundito, pero tú muy profesional y muy seria, rapidísimo, te recuperaste y seguiste para adelante, te felicito porque eso es un reto tremendo muy bien Tamara aparte no está fácil porque Tamara estaba bailando pero con todo, verdad, estaba disfrutando muchísimo, el talento estaba lloviendo en el escenario durante la canción de verdad, que increíble, creo que es una canción maravillosa, una canción que habla de algo maravilloso y que mejor que ustedes para enaltecer de verdad esa cultura maravillosa que tienen en Colombia arriba del campo, arriba del campo y arriba y arriba el talento también de Colombia, de verdad, ustedes vienen empujando de una manera increíble Tamara, divina Luciana, una dulzura maravillosa y Carranga Kids, creo que de verdad ahí con el ritmo y con esas armonías maravillosas que trabajamos en las armonías también y también cómo fusionar distintos géneros la verdad es que fue espectacular la puesta en escena Muy bien, gracias Samu Bueno maestro, se pide a Samu vamos a ir a los colegas, creo que hay mucho de qué hablar Cata, Alex Sí, es una actuación maravillosa y de verdad, llenaron de luz este estudio y creo que todo el país que los está viendo y la verdad es que inspiran, inspiran mucho sobre todo a nosotros como creativos y como músicos de verlos, dan ganas de hacer muchas canciones más Son maravillosos y los quiero felicitar Yo por convicción personal me iría por Carranga Kids porque son músicos y eso me emociona mucho Gracias maestro Cinto Cata Pues a mí esta batalla me conmueve por muchas razones como ya lo he dicho antes el maestro Juan Luis Guerra es mi ídolo de la vida en todo sentido por su pasión, por su compromiso por su poesía por lo que ha hecho, también por su cultura por llevar a esa isla dominicana la República Dominicana el merengue, la bachata que son músicas tan de raíz como lo es la Carranga aquí para también nuestro país y llevarla por el mundo entero con ese orgullo y con esa alegría es una canción que creo que todas las personas que estamos acá llevamos en el corazón que tiene un mensaje poderoso que necesitamos con el que yo me identifico como artista lo celebro que ustedes lo estén haciendo hoy aquí en este capítulo de La Voz Kids los felicito y yo también estoy de acuerdo con mi compañero yo me voy por los Carranga Kids porque creo que además en el poder de la raíz en el poder que tienen nuestras raíces y me parece muy valiente que se suban al escenario con instrumentos y ojalá toda Colombia supiera cuáles son estos instrumentos y no pensemos que solamente una guitarra porque en la variedad de nuestra música y en esa diversidad se esconden historias muy poderosas historias de campo historias de tradición historias que nos conectan con eso que nos paran los pelitos en tantos lugares del mundo así que los felicito chicos es una canción llena de tanta alegría de tantas emociones ya naturalmente la canción lo es y ustedes hicieron que fueran con más alegría de verdad que iluminaron este escenario y lo que hizo Carranga de verdad impresionante llevaron la canción a otro momento energético súper lindo que le sumó demasiado lo que hicieron fue precioso de verdad que brillaron en el escenario a mí se me abogaron los ojos porque yo decía no sé si te pasa amor pero me pasa un montón ahora que estoy aquí en La Voz Kids que los veo y me imagino todo el tiempo acá no sé si va a ser cantante no sé si va a ser matemático no sé no sé que sea lo que él desee para su vida y tiene toda la libertad para hacerlo y queremos estar ahí a su lado para guiarlo y para acompañarlo tú proyectas eso con los chiquitos claro los ves ahí los veo y los veo con sus caras emocionados con su energía ahí entregando todo digo que lindo uno desde niño tener la posibilidad de hacer lo que le apasiona y caminar por ese camino que uno siempre ha soñado entonces chicos qué batalla tan bonita nos dejaron aquí con el alma y el corazón súper hinchado de alegría y emociones muy bonitas uff yo creo que yo me quedaría con Carranga Kids tengo que ser muy bonita es impresionante lo que hace Mike Bahía a mí me llega una parte medio sensible al ver los chicos y es que digamos que me enamoré de la música teniendo grupo y vengo de tener un par de agrupaciones en mi carrera desde niño hasta ahorita y digamos que soy solista porque pues el camino en algún momento voltea a mirar y estábamos mi guitarra y yo y queríamos continuar caminando hacia adelante y bueno y por eso celebro mucho haber conseguido una compañía invaluable porque pues esto solo no sería tan cool si no estuviera también acompañado compañera y quiero celebrar eso de ustedes chicos de los Carranga hay una responsabilidad muy grande de parte de todos ustedes porque vienen mostrando la esencia de la música con la que crecieron los instrumentos con los que crecieron lo están haciendo a otro nivel suenan las armonías suenan las guitarras increíble los solos la verdad que y se ve que son muy compañeros y yo con esto quisiera apoyar a Carranga Kid porque quisiera que siempre siempre o sea que estuviéramos muy viejitos y ustedes siguieran en el escenario juntos compañero Maestro Cepeda no está fácil llegó el momento de oírlo a usted y le hable a sus pupillos bueno para empezar quiero destacar mis compañeros tienen razón es muy lindo verlos con los instrumentos es muy lindo ver que tienen la guitarra que tienen la guacharaca o la raspa y tenemos el acompañamiento y el solo de nuestro instrumento nacional el tiple colombiano es el instrumento que no existe en otras partes del mundo que tenemos en nuestro país levanta el tiple levántalo es único el tiple y el requinto tiple aunque este instrumento que es un descendiente de la vihuela española y que ha acompañado a nuestros campesinos durante toda nuestra historia no es el único instrumento importante no es el único instrumento típico de nuestro país tenemos gracias a Dios muchas culturas en nuestro país pero este realmente me llega mucho al corazón porque yo soy cundinamarqués yo soy andino yo soy de Bogotá y pertenezco a esta cultura entonces el tiple es la música de cuna para mí entonces les agradezco mucho que tengan esa preferencia siendo tan jóvenes por un instrumento tan hermoso por otro lado tengo que tengo que reconocer la tremenda dulzura y afinación de Luciana que te fajaste hoy fue precioso lo que hiciste estuviste a la altura de las circunstancias porque había que dar una batalla muy por lo alto y ahí estabas tú perfectamente y Tamara a pesar de ese pequeño inconveniente que es una cosa absolutamente normal que nos pasa a todos tu grandeza fue superarlo y superarlo con creces porque de ahí para adelante como que cogiste más impulso y más gasolina y fue precioso lo que nos regalaste y particularmente tu sonrisa tu mirada la luz que tienes en el rostro es una cosa que nos llena a todos de felicidad hoy te agradezco mucho por esa actitud tan hermosa y además porque ella también es una gran instrumentista ella toca el violín de una manera increíble violinista violinista entonces bueno estamos entre músicos acá así es maestro se pega respire profundo respire profundo no me diga que tengo no me diga que tengo la dicha no se preocupe usted es una fortuna se levantó con el pie derecho hoy una batalla fuerte una batalla muy fuerte y muy emocionante Samo venga damos la noticia acá a los dos vamos a dar la noticia bueno muchas gracias chicos que linda batalla que emocionante que linda canción te pilos todos me siento feliz me siento feliz de anunciar que tengo un tesoro gigante entre mis manos y ese tesoro que continúa con nosotros es Carranga Kids Carranga Kids sí señor ustedes son los ganadores de esta batalla desde Pamplona en Utisco al norte de Santander felicitaciones niños felicitaciones niñas ahí va el abrazo para la maestra felicitaciones 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 muy bien hijo muy bien muchas gracias bueno pues yo quiero primero que todo felicitar a mis compañeras porque yo sé que ellas también han luchado por estar acá ellas tienen una voz muy mágica y sé que en cualquier rincón de Colombia van a decir que son espectaculares la verdad las quiero mucho muchachos los están esperando todos sus papás Carranga Kids se va a celebrar con toda con la Carranga